La sesión de juego va a empezar. Cargando sesión de juego. La sesión de juego. La sesión de juego va a empezar. Primera ronda. Tu objetivo es ocultarte y puntuar. Tu objetivo es ocultarte con tus compañeros para puntuar más. Tu equipo va en primer lugar. ¿Cuál es suerte? Una coche noire de gel y ronchenton. Des voiles blanches, como los nuajes. Persona no podía distanciar el concorso. ¿Cuál es suerte? ¿Cuál es suerte? No. 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 El equipo ya no va al primero. Con esos ojos tuyos tan tímidos. ¿Cómo me ponías ojitos? ¿Cómo me ponías? ¿Cómo me ponías? ¿Cómo? ¿Cómo? Con esos ojos, me ponías. ¿Algo bien? ¿Algo bien? ¡Suscríbete! 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 Quedan 30 segundos. ¡Suscríbete! 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 Segunda ronda. Tu objetivo es alcanzar a tus blancos. Identificalos entre los dobles. Y mátalos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Asesinato doble. Queda un minuto. Se ha propagado el rubor sobre los testigos. Tu equipo va en primer lugar. Tu equipo ya no va primero. Tu equipo va en primer lugar. Quedan 30 segundos. Asesinato cuádruple. Tu equipo ha ganado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!